¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy os quiero hacer una recopilación de mis truquitos de belleza sin los que no puedo vivir y los cuales me salvan la vida muchísimas veces. Y además os quiero enseñar unos productos que me han salvado la vida últimamente con un problemita de pelo que tenía. Así que nada, si queréis conocer mis truquitos de belleza, pues sigue viendo el vídeo que empezamos. Hace unas cuantas semanas os comentaba por Instagram Story que tenía un problemita con mi pelo y todo esto surgió a raíz de que me hice un alisado de queratina. Desde que me hice ese tratamiento notaba que me picaba mucho el cuero cabelludo, notaba descamación e incluso me había parecido caspa lo que es en las raíces y demás. Y desde entonces he probado como dos shampoos de dos marcas distintas y ninguno me ha dejado el pelo completamente sin caspa y sin sensación de picor. Y además me notaba el pelo como apelmazado, sin vida, sin volumen bonito, notaba el pelo como apagado, como triste. Así que si me visteis en Instagram Story, visteis que os pedí consejos y opiniones sobre diferentes tratamientos, shampoos y demás. Y me aconsejasteis muchísimos productos, pero el producto y la marca que más se repetía era de la gama Elvive. Y como caído del cielo, unos días más tarde llegó a mi casa este paquete de Elvive de L'Oreal. Y como veis, en la cajita venía tratamiento completo de la gama Phytoclair de Elvive. Lo que más me llamó la atención de la gama Phytoclair es que es un tratamiento anti-caspa pensado para mujeres o para hombres que tienen el pelo largo, ¿por qué no? Ya que va a eliminar lo que es el picor y la caspa del cuero cabelludo, pero al mismo tiempo nos va a dejar pelazo. Nos va a dejar el pelo con vida, con movimiento, con volumen, un pelo bonito, sano y lleno de vida. La gama completa de Phytoclair está libre de silicona, lo cual me ha llamado mucho la atención, porque que no tuviera silicona y que te dejara el pelo bonito, eso tenía que probarlo yo. Los ingredientes que contienen esta gama de productos y los que te hacen tener un pelo bonito y al mismo tiempo libre de caspa, es que contienen tres aceites esenciales. El primero de ellos es el aceite de árbol de té, que nos va a proporcionar un efecto purificante para librarnos de toda la caspa. El segundo es el aceite de hierba de limón, que lo que va a hacer es reequilibrar nuestro cuero cabelludo. Y el tercero es el aceite de geranio, que va a actuar como aceite revitalizante, dejándonos nuestro cabello nutrido e hidratado. Hace como unas tres semanas que llevo utilizando este producto, yo soy de esas personas que le duran el pelo limpio muy poco tiempo, así que cada dos días yo tengo que lavar el pelo, además hago deporte y demás, y suelo lavarme el pelo muchas veces a la semana. Así que creo que ya llevo ya un tiempo utilizando estos productos y ya os puedo dar mi opinión y deciros si realmente me ha eliminado la caspa y me noto el pelo más bonito utilizando estos tres productos. El primer paso de este tratamiento es el esfoliante pre-lavado, que la verdad es que ya lo he utilizado bastantes veces, es un producto que me ha súper encantado, ya os digo que tenía el cuero cabelludo con bastantes picores, con descamación y caspa, y no sé por qué no se me había ocurrido que necesitaba esfoliarme esa zona de mi cuerpo, igual que no esfoliamos la cara o el cuerpo, lo que es el cuero cabelludo también necesita renovarse y hacernos una esfoliación de vez en cuando. El modo de utilización es mojarse muy bien el pelo, coger una buena cantidad de producto del esfoliante, y distribuírselo por todo el pelo, pero en concreto yo me incido mal en lo que es el cuero cabelludo, para aliviarme de ese picor que os abro. Huele como a naturaleza, huele increíble y al mismo tiempo tiene un toque mentolado, pero el mentolado tampoco es tan fuerte, es muy agradable de utilizar. Se ha convertido en un producto imprescindible en mi ducha y me lo aplico siempre, siempre antes del shampoo, porque noto como que me regenera esa zona del cuero cabelludo, me proporciona un efecto de bienestar y me calma muchísimo, muchísimo el picor que tenía. El segundo paso del tratamiento fitoplayer es este de aquí, es el shampoo. A mí me mandaron el shampoo reequilibrante, este en concreto está destinado a cabello normal con caspa. Aunque yo tengo el cuero cabelludo un pelín graso y de medias a puntas bastante seco, y ni aporto mayor secedad a las puntas, ni mayor hidratación a lo que es el cuero cabelludo. En estas tres semanas que llevo utilizándolo, me ha encantado. Desde la primera aplicación he notado muchísimo alivio, y hoy mismo que ya hace como unas tres semanas, como digo, noto mi cuero cabelludo muchísimo más sano. Ahora os voy a hacer un zoom para que veáis que no tengo caspa ninguna. El picor se me ha calmado muchísimo y noto mi pelo mucho más sano, mucho más brillante, no sé, suave, con vida. Y el último producto del tratamiento fitoplayer es esta loción de aquí. Parece prácticamente agua, pero una vez que te lo echas, pues ya ves que huele a los productos anteriores, tanto al shampoo como al foliante, huele como a esos aceites esenciales. La loción hay que aplicársela una vez tengas el pelo súper seco. Yo me lo he hecho en lo que es la mano, me hago un masaje en lo que es el cuero cabelludo. Y como veis, no me engrasa nada el pelo. Una vez que se seca, el pelo se me queda súper bien, nada de sensación grasa, y eso es algo que me ha gustado muchísimo. Tenía miedo de que al contener aceites esenciales, al aplicármelo en el cuero cabelludo, me dejará las raíces más grasas de lo normal. Y más huele súper rico. A mí los productos del pelo me gustan que huelan bien, que me dejen un aroma agradable, que yo lo huela y me guste. La marca L'Oreal, el Vive, la podéis encontrar en muchísimas perfumerías, supermercados y demás. Así que en cuanto se me termine, volveré a reponerlo, porque además, de precios no está nada mal. Una semana os pedí de consejo en Instagram Story que me recomendase productos para librarme de la caspa y el picor y eso. Y muchas de vosotras me dijiste que si encontrara algún producto, algún truco o algo para librarme de esta sensación, pues me lo contara. Quería compartirlos con vosotras, porque verdaderamente son unos productos que me han gustado, que me han cambiado por completo la salud de mi cuero cabelludo, que me noto el pelo muchísimo más bonito. Y como desde L'Oreal me dieron la oportunidad de probar esta gama de productos y contaros mi opinión sincera, pues tenía que compartir con vosotras que estos productos han cambiado por completo mi pelo, que me lo noto muchísimo mejor, que los picores han desaparecido por completo y que la caspa se ha esfumado. Así que como ya sabéis que yo solamente os enseño productos que realmente me han funcionado y que me gustan, pues tenía que contaros esto. Y siguiendo con mis trucos de belleza, el segundo de ellos es como conseguir un eyeliner perfecto, sobre todo en los días que tenemos el pulso para tocar pandereta. Así que mi truco estrella es ponerme un trocito de fiso, de washi tape, justo por debajo de la línea inferior de pestañas. Si trazamos una línea desde aquí, nos tiene que llegar justamente al final de la ceja. Y una vez colocado bien el fiso, mi truco estrella es coger sombra negra, un pincel biselado y trazar como un esquema de donde yo quiero realmente que vaya el eyeliner. Y una vez trazado la guía del eyeliner en sombra, voy a coger mi eyeliner de gel y un pincel biselado y voy a repasar el eyeliner donde yo he dibujado con sombra. Una vez hecho esto, solo tendríamos que quitarnos el fiso, quizás pues si nos hemos manchado más de la cuenta, retocar esa zona, limpiar esa zona con un poquito de corrector clarito y listo, tendríamos nuestro eyeliner perfecto en cuestión de minutos y sin necesidad de tener mucho pulso. El tercer truco o consejo que os quiero contar es cómo me aplico el colorete. Esta es una de las preguntas que más me suelen hacer por privado, así que decidme introducir este clip en este vídeo. Lo ideal es hacerlo con una brocha similar al tamaño de nuestra mejilla. El truquito estrella es sonreír. Y una vez que sonreímos se nos marcan muy bien las mejillas. Pues ahí, en lo que es este circulito, es donde tenemos que aplicar la mayor cantidad de colorete. Y una vez aplicado el producto en el centro de la mejilla, vamos a distribuirlo y difuminarlo hacia las 100. Vamos a difuminarlo para adentro, para la mejilla, pero siempre sin subirlo hacia arriba. La zona de la ojera que os estoy señalando, esa zona no puede llevar colorete porque si no da la sensación de que estamos como acaloradas, como... Ya sabes. Y no es la sensación que queremos dar con nuestro colorete, ¿verdad? El cuarto truco va sobre maquillar la línea de agua de negro. Me habéis preguntado también mucho sobre cómo conseguir que la línea de agua se quede más tiempo negra. Me gusta maquillarme la línea de agua superior de negro porque noto que me hace como más definición al ojo. Sin embargo, la línea de abajo me gusta dejarla tal cual, o maquillarla de un color clarito para proporcionar un efecto de ojos más grandes. Y para conseguir que nos duren muchísimas horas intactas maquilladas, lo que podemos hacer es maquillarlas con un graso, es decir, con un lápiz negro, con un eyeliner negro, y luego sellar ese producto graso con una sombra negra o bien con polvos traslúceos. Pero otra forma de maquillarlas es simplemente maquillarlas con sombra negra, directamente, con un pincel pequeñito y sombra negra. Y así de estas dos formas vamos a conseguir una línea de agua negra durante horas, horas y horas. Los siguientes dos trucos que os voy a contar van sobre labios. El primero de ellos es para conseguir unos labios lisitos, sin pellejos y sano. Y para conseguir esto, ya sabéis lo que hay que hacer, ¿verdad? Hay que foliarlo de vez en cuando. Yo como mínimo me lo hago una vez por semana. El producto que más me gusta aplicarme es aceite de oliva en todos mis labios. Y una vez tengo todos los labios llenos de aceite de oliva, lo que hago es con el dedito aplicarme azúcar. Y con el dedo que he aplicado el azúcar o lo mismo en labios, pues bueno, voy esfoliando los labios para conseguir que se me queden súper lisitos, sin pellejo. Y la verdad es que este truco funciona realmente bien. Porque estos dos ingredientes son naturales, los tenemos en casa, son súper económicos y encima te dejan los labios espectacularmente lisitos, suaves y sanitos. El sexto truco va sobre cómo llevar unos labios perfectos, maquillados de un color fuerte. En este caso voy a enseñaros cómo me maquillo un labio de rojo. En primer lugar hay que perfilarlo. En este caso lo voy a hacer con un pincel y con el mismo labial, pero podemos utilizar un lápiz de labio del mismo tono. Delineo todo el labio por la comisura de mi labio real. Y luego relleno con el labial todo el labio en la parte interna de lo que hemos delineado. Pero siempre no nos queda perfecto y a lo mejor no salimos, no nos queda tan derechito como nosotros quisiéramos. El truco está ya para dejar los labios perfectos y sin ningún borde raro. Es coger un pincel pequeñito y la misma base de maquillaje que hemos utilizado o un corrector y delimitar con la base todo el labial para crear una línea perfecta y que esté todo bien maquillado por esa zona. Y con estos simples pasos podemos conseguir un labio perfectamente maquillado. El siguiente truco va sobre los pelillos tiesecillos que se ponen aquí alrededor o abuelillos, lo llaman en algunos sitios. Bueno, pues yo tengo muchísimos de esos pelitos pequeñitos para tratar de disimularlos al menos durante un tiempecito. Y para conseguir que el pelo se quede tal cual, pero los pelillos se queden un poquito más aplastados, pues yo lo que hago es aplicarme la laca directamente en las palmas de las manos. Hago un poquito de frotamiento palma con palma. Y con la laca que me ha quedado en mis manos, pues voy aplastando los pelillos esos pequeñitos y odiosos para conseguir que se queden un poquito más domados, más aplastaditos y más situados donde nosotros queremos. Y lo que son las raíces se nos quedan sueltas, con movimiento, con un aspecto normal, nada apelmazado que si nos pusiéramos la laca directamente en las raíces de nuestros pelillos. El siguiente truco va sobre cómo eliminar las manchas de máscara de pestaña. Uno de los últimos pasos siempre suele ser aplicarnos la máscara de pestaña. Y si nos dieron un euro por las veces que nos hemos manchado el párpado, la ceja, el párpado inferior, incluso las sienes, sería millonaria. Cuando nos ocurre esto, lo más importante es no tocarnos nada y dejar que se seque. Y una vez que esté completamente seco, podemos coger un pincel para cejas, un peine para cejas o un bupillón o algo para hacernos un poquito de frotamiento en el producto y en la piel, sin hacernos daños, claro, hasta conseguir que el producto desaparezca. Cuando está el producto completamente seco, el producto como que se va a desmigar y se va a caer por sí solo. Pero si hacemos esto mismo con el producto fresco, lo que vamos a conseguir es crearnos ahí una mancha muy artística que no nos va a gustar nada. El siguiente truco va sobre las cejas y cuando no tenemos o se nos ha acabado el producto para fijarlas, para conseguir que se queden fijadas y no se despeinen, no no sé vosotras, pero tengo las cejas muy rebeldes, pues simplemente tenemos que coger un bupillón y pulverizar un poquito de laca. Si la laca es con fijación fuerte, muchísimo mejor, por lo menos para las mías que son súper rebeldes, les vienen súper bien. Y una vez que tenemos el bupillón completamente lleno de laca, vamos a peinar las cejas para conseguir que estén peinaditas. El producto que estaba en el bupillón se va a transferir a las cejas, a lo que vamos a conseguir que nuestras cejas estén completamente fijadas. Y ya os digo que si la laca es con fijación fuerte, nuestras cejas se van a quedar fijadas y peinaditas durante muchísimas, muchísimas horas. Antes de conocer este truco, me costaba vida y media deshacerme del esmalte de purpurina de mi uña. Y con este truco, pues en un momento, la uña vuelve a estar desmaquillada por completo sin esfuerzo alguno. Y este truco consiste en mojar un algodón o un disco desmaquillante en quitaesmalte, ponernos ese algodón encima de la uña que queremos desmaquillar, esa parte de ese dedo vamos a cubrirlo con un trocito de papel de aluminio. Vamos a dejarlo así envuelto muy bien durante, no sé, un ratito. Si lo hemos dejado mucho tiempo, el esmalte de purpurina ya apenas va a quedar, pero si lo hemos dejado menos tiempo del que le corresponde, lo que tenemos que hacer es hacer unos breves movimientos, como si nos estuviéramos quitando un esmalte normal. Y el esmalte de purpurina va a desaparecer de nuestras uñas por arte de magia. Este truco me viene súper bien porque es súper rápido y no tengo que frotar tanto. Y la uña no va a sufrir para nada. Y el último truco que quiero contar es uno de los mejores. Y desde que lo pongo en práctica ha cambiado totalmente mi rutina de limpieza de las esponjas. Como tenemos las esponjas manchadas de maquillaje, yo antes le daba muchas frotaciones y las llegaba incluso a descuidar y a partir antes de tiempo. Pero con este truco la vida de las esponjas la verdad es que se alarga notablemente unos cuantos meses más. Y este truco consiste en mojar la esponja con agua del grifo normal. Y luego lo que hago es aplicarle el jabón con el que yo lavo las esponjas y las brochas de normal. Lo aplico como dándole un breve masaje por toda la esponja para que toda la superficie de la esponja tenga como jabón. Y una vez hecho esto voy a coger un recipiente, lo voy a llenar de agua calentita y voy a sumergir la esponja dentro. La voy a aguantar para que esté completamente sumergida durante medio minuto, un minuto, cosas así. Y una vez pasado este tiempo lo que voy a hacer es escurrir la esponja y enjuagarla de manera normal. Y haciendo esto vais a ver que la esponja queda súper limpia, sin rastro de maquillaje, sin apenas esfuerzo. Como habéis visto en cuestión de un par de minutos está la esponja súper limpia sin haberla frotado en ningún momento. Y creo que ya os he contado todos mis trucos de belleza, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así ya sabéis, dadle a me gusta que es súper de utilidad y así veo yo que os ha gustado este tipo de vídeo. Y me animo a seguir haciendo más vídeos de este tipo. Ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios. Así que decidme en los comentarios si conocéis alguno de estos trucos, si los ponéis en práctica decidme también en los comentarios. Y si vosotros tenéis vuestros propios trucos de belleza que os gustan, que os funcionan y que os facilitan la vida, pues también decidlo en los comentarios porque ya sabéis que los truquitos así pues nos facilitan mucho la vida y nos ahorran muchísimo tiempo. Y si es la primera vez que me has visto y te ha gustado este vídeo y quieres seguir viendo más, pues suscríbete al canal. El botoncito está aquí abajo, es completamente gratis. Y así no te perderás ninguno de los próximos vídeos que vais a ir subiendo. Y nada más florecillas, muchísimas, muchísimas gracias por verme y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!